El tema de este video fue elegido por mi amigo Electrónica Vehicular, aún así gracias a todos los miembros del canal por ayudarme a seguir creando contenido. Se conoce como Speedcubing a resolver cubos de Rubik rápidamente y quien se encarga de sus competencias es la World Cube Association, pues en este video veremos 10 curiosidades de la Asociación Mundial del Cubo. Si te gusta el Speedcubing no olvides activar las notificaciones, así que sin más preámbulo, empecemos. La WCA comenzó gracias a un videojuego. Todo comenzó en 1999 cuando Chris Hardwick jugaba un simulador del cubo de Rubik llamado The Rubik's Games, en el cual pudo conocer a cuberos de varios países. Gracias a esto decidió crear un grupo de Yahoo llamado Speed Solving Rubik's Cube, en el cual se podían compartir los mejores tiempos de cada integrante. Aunque este grupo ya no existe, se considera como el primer antecedente en registrar Speedcubers de todo el mundo. La importancia de Speedcubing.com En el año 2000, uno de los Speedcubers más importantes, Ron Van Brocken, creó un sitio web junto a su amigo Tom Denenbrock, llamado Speedcubing.com. El sitio web sigue en línea actualmente y podemos encontrar listas de récords no oficiales, algoritmos y finger tricks, links a otros sitios recomendados, etc. La página tuvo tanto éxito que la comunidad comenzó a organizar un nuevo campeonato mundial después de casi 20 años. Speedcubing.com fue una pieza clave para que los torneos de cubos comenzaran a ser oficiales, y su creador, Ron Van Brocken, se volvería un referente en la comunidad cubera. Ahora sí, su verdadero origen. El campeonato mundial de 2003 fue llevado a cabo en Toronto, Canadá, siendo un éxito para la comunidad cubera, pero un fracaso en cuanto a sus reglas. Por ejemplo, era obligatorio competir con cubos totalmente nuevos, y las reglas en cuanto al timer no tenían tanta exactitud. Fue aquí donde tendríamos el regreso del héroe, Ron Van Brocken, quien junto a otro speedcuber talentoso, Tyson Mao, fundaron la Asociación Mundial del Cubo, publicando la primera versión del reglamento en el año 2004, ayudando a organizar competencias mucho más justas. La WCA no existía en China. En el año 2010, un cubero llamado Hai Yenshuang comenzó a discutir con los organizadores de una competencia, siendo un asunto tan grave que terminó en violencia física. Este chico fue baneado de la World Cube Association, por lo cual como venganza ayudaría a crear la Chinese Cube Association, ignorando en este país la existencia de la WCA. Lo gracioso de esto es que sus reglas eran una copia exacta de las mismas, con la ventaja de que Haiyan no estaba baneado. Sin embargo, su plan terminó en 2014, cuando el comité cambió su organización y pasaron a llamarse Cubing China, siendo reconocidos nuevamente por la WCA. Los puzzles que fueron eliminados de esta asociación En las competencias oficiales de Speedcubing, se pueden resolver 6 cubos NxN, 5 side events y 6 modalidades extra. Pero debes saber que algunas categorías como 3x3 con los pies fueron eliminadas. Otros eventos fueron los Yameses 3x3, los paneles de Rubik's Magic, su evolución llamada Master Magic, un puzzle llamado Rainbow Cube, el cubo 3x3 sin tiempo de inspección, y una antigua modalidad de MultiBlind con reglas diferentes. De no haber sido removidas estas categorías, actualmente tendríamos 24 eventos oficiales. El logo de la WCA fue elegido por un concurso. El logotipo de esta asociación fue seleccionado en el año 2005, cuando se organizó una convocatoria presentando varios diseños. Lamentablemente, no se conoce el aspecto de las propuestas descartadas, pero el ganador del concurso fue Justin Eastman, con el diseño que conocemos actualmente, pues al comité de la WCA le gustó su versatilidad, ya que no tuvo necesidad de mostrar el típico 3x3. Este logo lleva 17 años sin ser modificado, aunque la forma en que están acomodados sus colores no coincide con un cubo real. Una regla de Blindfolded fue creada por hacer trampa. Te recomiendo que veas el video que está apareciendo en pantalla, donde se explica a detalle el caso de Matías Kuti, En resumen, Matías era uno de los mejores cuberos de 2007, hasta que en febrero de 2008 se descubrió que hacía trampa cuando resolvía el cubo a ciegas. En esa época, todavía no existía la regla de poner una barrera entre el cubo y competidor, por lo cual Matías fue expulsado 3 años de la WCA, pero al menos sirvió como ejemplo para crear una de las reglas más famosas de Blindfolded. Si rompes algunas reglas de la WCA, tus tiempos serán castigados sumándoles 2 segundos extra. Por ejemplo, si una capa del cubo está desalineada al final, si tu inspección tarda más de 15 segundos, si colocas el cubo fuera del tapete, si colocas el cubo encima del timer, si tocas el cubo mientras inicias el timer, si no inicias el timer correctamente, si no detienes el timer correctamente, o si estás tocando el cubo mientras detienes el timer. Lo curioso de estas penalizaciones es que son acumulables, por lo cual podrías arruinar tus tiempos hasta con 16 segundos extra, pero nunca lo intentes o un delegado podría descalificarte por romper las reglas a propósito. Debías pagar membresías para poder competir. Competir en la WCA es gratis actualmente, lo único que debes pagar es tu costo de inscripción, para solventar los gastos de la competencia. Pero esto no siempre fue así, pues la primera versión del reglamento solicitaba una membresía, con la cual debías pagar 5 dólares al año para poder competir, además de pagar tus gastos de inscripción. Afortunadamente esto cambió, pues su comité fue mejorando hasta que en el año 2018, la WCA fue reconocida como una organización sin fines de lucro. Y por último, ¿Sabías que estaba permitido quitarle los stickers a tu cubo? Una de las frases más comunes que nos dicen a los cuberos es la siguiente. Yo solo le arrancaba las estampitas y las volvía a pegar. Y de cierto modo, esto era válido, pues en las reglas de las primeras competencias de la WCA, se podía leer lo siguiente. El competidor puede regresar el cubo a su estado resuelto de cualquier manera. Obviamente esto se refería a que estaba permitido cualquier método o algoritmo, pero como ya mencionamos, en los inicios del speedcubing había reglas mal redactadas o bastante ambiguas. Así que cuando tus conocidos te dijeron que ellos solo quitaban los stickers, tal vez no estaban mintiendo. Y bien amigos, sé que faltaron un par de curiosidades, pero las estoy guardando para un futuro video. Como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal que me apoyan para seguir creando contenido. Si tú también quieres elegir el tema de próximos videos, puedes unirte con una membresía, así que no me enrollo más. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo, y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.